saluditos saluditos cómo están todos miren nomás estaba aquí pues comiendo algo y se me ocurrió y dije bueno vamos a grabar esto vamos a ver cómo las personas de afuera los diferentes países disfrutan su café o disfrutan su pan pero yo aquí me estaba comiendo terminando una bolsada de pan solamente me queda esto aquí le llamamos maría luisa no sé cómo le llamen donde ustedes viven pero esta bolsada que tenía aquí ya se me acabó y solamente me quedaron las migajas nosotros decimos yo digo las migajas las mumujas pero también esas las pague así que tengo que disfrutar las tengo que aprovecharlas y yo las disfruto así así miren así sabrosas qué hay más ricas ya lo vi me están viendo verdad me están viendo miren no se ven pero ya me las comí así que nomás quería compartirles esto así yo disfruto mi pan con café como lo disfrutan ustedes maría luisa esta se llama maría luisa no sé si hay donde ustedes viven no sé si lo han comido pero es bueno es bueno también este maría luisa vean tiene un pedazo agárrenlo pues agárrenlo ahí está ve así ve así se come ve mmm mmm rico 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 en fin solo quería compartirles este pedacito de este cortito video así que gracias por verme saluditos y muchas bendiciones para todos nos vemos pronto no se pierdan déjenme su like no se pierdan por 2 nada no se pierdan